En primera medida, ante tantas situaciones difíciles que vive la comunidad en la Argentina, en nuestra provincia, queremos agradecer de esta manera la contingencia económica provincial que se haya realizado por segunda vez a los artistas, a los trabajadores de la música. De esta manera, queremos decir también y felicitar a la administración económica que hace el señor Gobernador porque los trabajadores de la música en este mes, en este mes de julio, es de singular relevancia su trabajo y estamos siendo contenidos de una manera muy especial. Vaya para eso el reconocimiento y también nos hacemos eco de agradecer a esa beca a nivel nacional que se está realizando también para los trabajadores de la cultura. Es el sostener Cultura II que hace que de una manera u otra podamos seguir teniendo el pan en la mesa y una comunidad de artistas que se han sentido contenidos y escuchados por el gobierno provincial y nacional. Previo a un festejo de algo tan importante como es el cumpleaños de Santiago del Estero, hoy estamos aquí junto a mis compañeros, amigos que representan la cultura en Santiago del Estero, parte de la cultura, a los fines de agradecer una gestión realizada por nuestro Gobernador, el compañero Gerardo Zamora. Pero antes yo debo manifestar el trabajo realizado por la institución sindical. Desde el primer momento que se vieron afectados por esta pandemia en la cual no había recitales, donde no podían estar la música, en momentos realmente muy importantes a la vida cultural de nuestro Santiago del Estero, ellos comenzaron a trabajar para ver cómo iban a contemplar la posibilidad de contener a sus afiliados. Y es así que hicimos llegar la necesidad al gobierno de la provincia y en el primer momento, como siempre lo ha hecho, eso debemos resaltar y rescatar, el gobernador puso a sus funcionarios a trabajar junto al gremio.